Claro, sí. ¿Qué hace? Qué lástima, ¿no? ¿Sigue entrenando? No sé qué está haciendo. No, no, no. Arriba, arriba, que la música no... A ver. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Cualquier cosa. Adelante. Ah, la actitud entró. Ah, bueno. Uy, pará, hizo un gesto que... A ver. Creo que las tres mujeres... Está complicada y muy bajos. Están ahí mirando. Claro, él hace gestos. Sí. Fútbol. Sí, sí. Yo jugo fútbol, sí. Sí, ¿no? Ah, ¿de Brasil? ¿Tú bien? ¿De Brasil? Yo soy de Brasil. ¿Vocés hablar portugués? Yo falo portugués. Yo jugo fútbol también. ¿Fútbol? Sí, sí. Oh, te traigo ese fútbol muy mal. ¿Vocés te encargo? ¿Ronalinho? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Ronalinho, no? ¿Ronalinho? No. 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 ¿Só pelado? ¿De verdad? ¿Cómo de verdad? Eh, socareca. A ver, ¿puedo? A ver. ¿De verdad? Trae suerte, trae suerte. Ay, está como... Es una estufa. Ah, mirá. Trae suerte, sí. Ah, sí, bueno. Pará, me quedo acá. Claro, ahí está. Te digo, hay algunos que están... Hay algunos que están que deberían saber. No, no, no. Esperá, se le explota ahí. Es un genio. No, con todo. Es un genio. No tenés con qué. En tu casa no hay que poner excusas. ¿Te ganas el matafuego? No, es un montón. 6 de 500 en ayunas. La cetogénica. Acete, desayunas. No. 3 docenas de pepino, levantás el matafuego todas las mañanas. Ale. Ale. ¿Van querés? No va a dar más. No. En el momento no va a dar más. A ver, a ver. Papi, vos lo tenés que sacar. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Es muy parecido. Es el 9 Brasil, Ronaldo Nazario. ¿Ronaldo? Ronaldo. ¿Ronaldo? ¿Pero sos brasileño en serio? ¿Sos brasileño en serio? Yo soy uruguayo. ¿Uruguayo? Es Don Azur. Le mando un saludo a la gente de Jaüel. Me vuelvo loca. Sí, es igual. Pero es igual. Él y mi hermano. ¿Eso que se asoma es una copa? ¿Eso que se asoma es una copa? ¿Tenemos una copa? ¿Ah, sí? ¿Puede, por favor, la locomotora darme una...? Ah, mirá. Ah, no, perdón, me confundí. Estaba... Tené cuidado con esto. ¿Por qué? Mirá. No pesa nada. Ah, no, mirá. Vale. Vale. Arriba, arriba. Ahí va. Ahí va. Eso. ¿Vos sabés qué es? Esa, esa. Esa, esa. ¿Vos te creés que estas cosas te favorecen a vos? Bravo, Laura. Ahí va. Esa. ¿Vos te ves, querida? A ver, a ver, a ver. Cuando sé estas cosas. Aprendé, Drago, aprendé. Vos tenés que revisar a tus amigos que te dicen que esto queda bien cuando haces esto. No. Qué enojado. Le sale la chiva tan enchu. Se no. A ver la foto con la copa del otro lado. A ver, a ver. De este lado. Ahí. Ahí está. Ahí, para ahí, 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 ahí. Sí. Sí. Sí, sí. Y, Ronaldo, vos sos uruguayo, que vivís en Argentina. Vivo en Argentina. Pero, ¿te pareces un brasileño? Todo el mundo fala que yo soy Brasil, soy Ronaldo. Ah, Ronaldo. Y cómo se dice, estamos aquí, bienvenidos a bordo, pasando la bomba. Estamos bien aquí, pasando mucho bien, bienvenidos a bordo. Así que, más Ronaldo fala más portugués también. Y está, está Drago entrenando. No. Entrenando duro. Va para un mundial. Ahora va para un mundial. ¿Cuándo vas al supermercado? Al supermercado. Dos mil estocadas te hacen. ¿Vas a ir por el ácido? Ocho mil. ¿Entendés? Mirá. Buscás el azúcar. Ahí, por el tanto. Azúcar con poquito. Y te vas a la caja así, haciendo tocadas. Muy bien. Ahí está. ¿Presentás el cupón de descuento? Pero no es así el cupón de descuento, es así. Lo sacás, lo buscás por acá, por acá. ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde está el cupón? Acá. Oso. Acá. Oso. Acá. Y todo eso quema. Ay, ay, qué mal que está. A ver, qué mal que está. Que me acuerdo de que me hiciera. Mañana en el show.